Buenas tardes, ¿cuál es tu emergencia policial? Hola, quiero pedir una pizza. ¿Usted sabe que está llamando a carabineros? Sí. ¿Usted está siendo agredida? Sí. Deme su dirección, enviaremos carabineros de inmediato. Quiero solicitar una tabla de sushi o una pizza con bebida. Son las frases más recurrentes que han utilizado mujeres que se encuentran en medio de una situación de violencia para comunicarse con carabineros. Hasta de pedidos de cerveza y cajetillas de cigarro han sido los pedidos que han recibido la policía uniformada con el objetivo de pedir de manera simulada auxilio desde el área de comunicaciones de carabineros. En la región metropolitana, el teniente Daniel Medina entrega detalles de esta campaña. No importa cómo lo digas, nosotros te vamos a entender como una forma de incentivar a que tanto hombres como mujeres denuncien si son víctimas de violencia a través del Fondo de Emergencia 133. El lema o el mensaje es que no importa cómo lo pidas, nosotros te entenderemos. Sumando también otros casos que hemos tenido a nivel nacional, en donde algunas personas que han llamado al nivel 133 y están fingiendo hacer una compra para también dar algunos antecedentes importantes y así carabineros puedan llegar al lugar y prestarle la ayuda. El personal que trabaja en la central de comunicaciones SENCO está altamente calificado para poder dar respuesta rápida a este tipo de procedimiento y entregarle la ayuda lo más rápido posible, principalmente cuando se detecta que una persona está siendo víctima de alguna agresión y que quiere pedir ayuda, pero también ocultando ese mensaje en un pedido de comida, por ejemplo. Hasta este pasado 16 de julio, Chile ha registrado 22 femicidios consumados y 81 femicidios frustrados. Son cifras que constatan que a pesar de campañas de prevención, la violencia aún está presente al interior de los hogares y un llamado a la policía de manera disimulada puede ser la única forma de salvar una o más vidas.